Sofi, cambiamos de tema, vamos a hablar sobre una historia de vida, ¿no? Que en su momento mantuvo en vilo también a la sociedad, a los mendocinos, porque lo conocemos, al protagonista de esta historia que ahora la vas a contar. Pero que es una historia que donde muchos se pueden sentir identificados, inclusive quienes estén quizás hoy transitando un momento difícil en la vida. Exactamente, porque a veces cuando uno le pone toda la actitud, la voluntad y también la buena energía que nos envían los seres queridos y también aquellas personas que han transitado por nuestra vida, en diferentes circunstancias y nos envían esa buena energía, cómo nos ayuda para recuperarnos ante una difícil situación, como fue la que pasó el juez Sebastián Sarmiento. El juez Sebastián Sarmiento lo hemos conocido, lo hemos entrevistado varias veces. Él es juez de Mendoza desde el año 2013, desde mayo específicamente, y anteriormente era director del servicio penitenciario. Por lo tanto, le hemos hecho varias veces entrevistas. Vamos a conocer un poco de lo que le pasó en una ultramaratón que corrió en Francia, donde solamente llegan algunos, aquellos que se preparan por mucho tiempo, pero bueno, a veces la vida te juega otra pasada y te hace también ponerte en otros desafíos. El juez mendocino Sebastián Sarmiento, quien desde hace muchos años se dedica a correr en terreno de montaña y se había preparado para una carrera de altísima exigencia física en Francia, a los pocos metros de cumplir su meta, su cuerpo no respondió y no pudo seguir. Realmente, sí, fue muy difícil, quizás una experiencia absolutamente diferente. Si bien uno es amante de la actividad física, nunca había atravesado una instancia de estas características, de en algún momento desmayarme, de despertar y darme cuenta que ya no podía seguir la carrera y además que las cosas estaban un poco más graves de lo que yo imaginaba, la ambulancia me llevó más de 150 kilómetros a un hospital cercano, donde ingresé en ese momento a la terapia intensiva. Llevaba 42 horas de carrera. Tenía que recorrer cerca de 160 kilómetros con un desnivel positivo de 10.000 metros. Algo así como subir y bajar 20 veces el Cerro Arco sin parar. Kilómetro 43, casi el tercio de la carrera. Vamos corriendo por lugares hermosos. Realmente una carrera muy dura. Por ahora, buenas sensaciones. Vamos, vamos, que se puede, loco, eh. Esta carrera, que es el Ultra Trail de Mont Blanc, es como la máxima carrera a nivel de importancia y de exigencia del mundo en lo que tiene que ver con carrera de montaña. Ya al inicio de la carrera me sentí un poco incómodo, me dolían un poco las piernas y cometí el primer error, que luego me di cuenta de que fue un error, que fue tomar un antiinflamatorio. Esos antiinflamatorios me paralizaron el riñón. Yo sin darme cuenta, iba muy decompuesto, con muchos malestares. Nunca se me pasó por la cabeza frenarme o abandonar. Era básicamente por esto de estar quizás en la carrera más importante de mi vida. Y en un momento es que donde yo me desmayo. Y me di cuenta que ahí había terminado mi carrera. Es extraño haber corrido 156 kilómetros, 700 metros, y faltar tres cuadras para terminar, pero mi cuerpo no da más. Mi papá falleció trotando, corriendo. Entonces era como, era muy fuerte. Me decían que iba a estar tres meses al menos internado, o a estar con diálisis quizás por el resto de mi vida. La siguiente semana pude acceder a mi teléfono celular y comencé a ver todos los mensajes, que eran miles. Creo que esa energía jugó muy a favor. Al otro día mis riñones se activaron. Cuando llegó a Mendoza, fue donde verdaderamente logró su mejor medalla y el abrazo de sus seres queridos. Uno se sensibiliza muchísimo y realmente es muy fuerte. Pero bueno, ese abrazo no me volvió más. Entender que, aun cuando el golpe es muy grande, las chances de levantarse existen. Pero me parece que la potencialidad de volver, de pararse y dar nuevamente batalla a esto, me parece que la tenemos todos. Una carrera muy dura. Por ahora, buenas sensaciones. Vamos, vamos, que se puede, loco, ¿eh? Guau, qué fuerte testimonio, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y además, cabe aclarar que a los 40 días comenzó a trabajar y a los 60 comenzó a, otra vez, a volver a correr, a trotar por los senderos de la montaña Mendocina. A veces uno dice, ¿con qué necesidad? Pero él decía, él dice, no, la verdad es que a mí me llena el alma en realizar actividad física. Cuando le habían dicho que a lo mejor de por vida iba a ser diálisis, cuando a lo mejor iba a estar internado. Eso, que cuando empieza a tomar contacto con, cuando puede ya tomar contacto con su celular y empieza a ver todas las manifestaciones de apoyo, de energía bonita que le mandaba mucha gente de distintos sectores. Hasta personas privadas de la libertad. Mirá, que estaban, que sabían de su situación. Al otro día se le reactivan los riñones y empieza a trabajar. Digo, lo importante que es, ¿no? La energía. Lo hemos visto en distintos casos en este año. Bueno, ustedes, si ustedes recuerdan, en distintos casos hemos estado viendo de gente que ha estado quizás ahí en una situación muy límite, exactamente, pero que toda esa energía que se le envió, toda esa oración y todas esas fuerzas han hecho, los hicieron reponer de situaciones muy adversas, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora está, como habíamos puesto en el graph, transitando su nueva carrera porque es la nueva carrera que le da a la vida la oportunidad. Qué bueno eso. Gracias, Sofí. Muchas gracias.